para colocar esto tiene que ser así como está pero nosotros para cortar la madera tenemos que mirarlo boca abajo si se nos facilita para cortar bien vamos a medir todo el contorno de aquí y luego vamos a cortar con la una máquina entonces una vez que esté marcado cortamos siempre y cuando darle las medidas a esta distancia y a la otra distancia de acá ya eso es el gusto de cada quien puede cortar de en este caso yo le he cortado 8 centímetros y 12 centímetros tanto aquí como allá he dado medidas y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bien amigos ya estamos con el corte Ya estamos con el corte Así Vean mis amigos Vean cómo quedó Miren cómo quedó este corte ¿Qué les parece? Así tiene que quedar Ya Podríamos haberlo cortado cuadrado Sólo que cuadrado Esas esquinas quedarían como Como casas para los insectos Entonces por eso yo lo corto así En forma a cómo está el molde del lavaplato Entonces esto Esto se va a colocar así Una vez que ya esté armado allá Lo vamos a coger Lo vamos a meter Y es así como quedó Miren Aquí